El alcalde distrital de Barranca Bermeja, Alfonso El Hachmanrique, ha presidido el primer Consejo de Seguridad del año 2021. En este espacio se han concertado acciones para la protección de los líderes sociales y estrategias de seguridad en el territorio. Hemos recibido las informaciones del Consejo de Seguridad que el Departamento de Policía del Magdalena Medio ha sido el primero en resultados en el último trimestre del año 2020. Quiero felicitar en nombre de la Alcaldía Distrital al Departamento de Policía del Magdalena Medio, a su líder, el Coronel Martínez, quien ha hecho un trabajo impecable, de muchísimo esfuerzo, sacrificio y de lealtad. De acuerdo con el informe presentado por el Departamento de Policía del Magdalena Medio, durante el mes de enero se registró una reducción del 64% en la criminalidad en comparación con el año inmediatamente anterior. Antes de resaltar esa actividad, de verdad es el resultado del esfuerzo de todas las entidades en el Magdalena Medio. Agradecerle a usted por ese apoyo incondicional, un apoyo a través de la entrega del parque automotor, de la expedición de decretos, que con el trabajo articulado, con fuerzas militares, con la Fiscalía General de la Nación, podemos presentar unos resultados muy importantes para todo el Magdalena Medio. De este espacio han hecho parte, además del Ejército Nacional, la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría General de la Nación, la Personería de Barranca Bermeja, la Defensoría Regional del Pueblo, INPEC Colombia y la Unidad Nacional de Protección.